Super fastidiado y ladillado Entonces decidí simplemente Hacer un video De mi tratando de Jugar Un poco Red Dead Redemption Online Que Si, de bola Y bueno pues normal Pues tu sabes, aquí son las 3 de la mañana No tengo un coño que hacer Entonces Nada pues Vamos un ratito Bueno El que se conecte bien, el que no se conecte Bueno, que se vaya a la vez No, mentira Estaba jugando Un poco la historia y he pasado este juego Como dos veces He pasado la historia Y la empecé de nuevo pero Es porque simplemente De verdad que la historia es un Un arte Una cosa de loco Este juego de verdad me gusta mucho Como todos los juegos de Rockstar Games Porque simplemente le ponen mucha dedicación Y es simplemente envolvente Espero poder conectarme rápido Porque a veces estos servidores fallan Y ellos tienen todos sus problemas Con el Red Dead Online Por ejemplo en este caso A mi me fastidia esto Que hay que esperar tanto Para que se cargue A veces ni se carga Y tengo que quitarlo Y hacer toda la cosa de nuevo Entonces Vamos a ver Como va la situación Con esta gente Porque Tengo el presentimiento Que se va a quedar así Tengo el presentimiento Que se va a quedar así Bueno, no hagamos algo Esto no me cuadra No me cuadra No me cuadra No me cuadra No me cuadra